Aquí estamos con más información, con un evento que se realizará en el Teatro Municipal este sábado y que se podrá seguir a través de las redes sociales, la administración local se suma a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, denominado Show de Divas. Recuerden, lo podrán seguir este sábado a través de las redes sociales. Celebramos y conmemoramos 51 años de lucha por la equidad, el respeto y la igualdad. También el restablecimiento de los derechos humanos. Por eso la Administración Municipal, Buga de la Gente y la Oficina de la Mujer, Equidad, Género y Población LGTBI se unen a la celebración del Mes del Orgullo LGTBI. Quiero invitarlos a todos a que disfruten de este excelente Show de Divas en el marco de la celebración y conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Para mí como gestora social del municipio es muy importante unirme y apoyar este magnífico evento. El Show de Divas de la población LGTBI del municipio de Guadalajara de Buga. Esta celebración y conmemoración se hace en el marco del Orgullo LGTBI a nivel mundial. Junio es un mes muy especial para toda la población LGTBI y por eso nos encontramos en Buga de la Gente, dando un mensaje de convivencia, de inclusión, de respeto y de tolerancia para toda la población LGTBI. Porque Buga es... ¡Zona libre de discriminación!